En el Centro 11 tenemos todo para cuidar tu salud. Gimnasio, natatorio, nutrición, kinesiología y mucho más. Todo en un solo lugar. Secretaría de Deporte y Turismo. Gobierno de Río Cuarto. Recibimos a Lautaro y Rastor Sarrocia en la mañana. Es un poco más rica en lo que es este tipo de proteínas para proporcionarle al niño. Nunca es lo mismo porque es también un vínculo que se afianza también entre más de hijos que es fundamental. Pero a ver, es entendible y siempre como. Como digo, hay que contextualizar en casos de madres que no puedan o de familias que no puedan eso. Hace que la familia se una un poco más para que eso se lleve a cabo, en el caso como vos bien vos recién planteabas, de la medida y las posibilidades de cada uno. Contribuye también espacio a los nacimientos. Siempre es recomendable que a veces entre nacimientos se estipule un periodo de cuatro años. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal para que haya un tiempo considerable. Puede que ocurra como que no, pero sería lo ideal. Y dentro de lo que es para la sociedad y el sistema médico disminuye mucho, o el sistema de salud mejor dicho, la morbilidad infantil. Ya que al prevenirse muchas enfermedades infecciosas, muchos riesgos de mortalidad, de diarrea que puedan llevar a una desnutrición, disminuye las hospitalidades. Gracias. 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 Gracias.